Señores, Nati y Natacha, hoy nos enteramos por Yelena Solano de que se ha casado dos veces. Tiene 33 años. Yo no lo veo mal. La mayoría de las personas saben a los 33 años, oye, no te sale bien el primero matrimonio, te va el segundo. Mira Liz Taylor, la famosa actriz de Hollywood que se casó como 7, 8 veces. Mucho se ha sorprendido realmente. ¿Tú te has casado alguna vez, Clarissa? No, Raul. Hasta ahora no. No me ha casado, hasta ahora no. Carlito, ¿tú te has casado? ¿Qué te vas a casar? Raul, esto es de... Estamos hablando de Nati. Te veo nervioso. Estamos hablando de Nati. ¿Cuántas veces? ¿Eh? Yo. Yo no tengo edad para casarme más de una vez. Ok, yo me he casado hasta ahora una vez, pero... Todavía no me ha tocado, Raul. Pero ¿quién sabe si me puedo casar una segunda vez? No, 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 no